Un hombre adulto fue ejecutado pasado el mediodía en la puerta de la discoteca West de Chilpancingo, a unos metros del Boulevard Vicente Guerrero, sentado sobre una banqueta de la avenida René Juárez Cisneros, quedó el cuerpo sin vida. En el lugar se encontraron casquillos percutidos, así como impactos de balas sobre la fachada de una discoteca. Policías estatales, elementos del Ejército Mexicano y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado arribaron a resguardar la escena del crimen, así como realizar el levantamiento del cadáver. En un costado le fue dejado un mensaje en una cartulina blanca donde se leía una advertencia a extorsionadores y secuestradores que operan en la capital. El escrito con letras negras también rezaba que existe una larga lista de delincuentes ubicados y que continuarán las ejecuciones en Chilpancingo. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero.